Con ustedes, Charlie Maldonado Decían mis amigos, somos tus amigos Por toda la vida te seremos fiel Me sentí halagado y muy superado Casi mi fortuna con ellos gasté Surgieron problemas en mi economía Por un corto tiempo desaparecí De aquellas palabras que tanto decían Ahora me doy cuenta que no eran así ¿Dónde están esos amigos que me decían? Que en las buenas y en las malas conmigo estarían Que cosa tiene la vida, todo era mentira Por el que de mí se alejaron cuando yo caía Y solo me quedó uno que me sonreía Y solo me quedó uno por toda la vida Toda, toda, todita la vida Por ahí mil mujeres de mi compañía Me daban placeres y me divertía Producto de todo lo que yo tenía Pero en realidad nunca fueron mía Pero en realidad nunca fueron mías Escuchen señores, esta triste historia Que por este medio hoy les canto yo No es algo ficticio Es un realismo Es algo muy serio que me sucedió Dos amigos y mujeres que me divertían Todo me lo celebraba Todo me lo celebraba cuando yo tenía Pero al verme de ganas y a todos los perdía Y solo me quedó uno que me sonreía Y solo me quedó uno que me sonreía Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida ¿Dónde están? Esos amigos que me decían Pero ¿dónde están? Que en las buenas y en las malas conmigo estarían ¿Dónde están? Hay acción de palabras, no saben cumplir Pero ¿dónde están? Yo tan bueno con ellos, así les creí ¿Dónde están? Los amigos que me divertían Pero ¿dónde están? Se aprovecharon, malgazaron lo que ellos querían ¡Oye! ¡Esos amigos! Ya. ¿Dónde están? Y abre los ojos y analiza si quieres comprender Pero ¿dónde están? Los que por toda la vida me serían fiel ¿Dónde están? Después de todo, uno solo quedó Pero ¿dónde están? Después de todo, uno solo me ayudó ¿Dónde están? Y al final del camino ese sí está conmigo Pero ¿dónde está? Es amigo genuino y estará contigo Ese es mi amigo Pa' que tú lo sepas Charly Maldonado Charly Maldonado ¿Cómo estamos Ale? Buenas noches, bienvenidos Gracias, gracias por tenerme acá Seguro que sí, estos muchachos que me acompañan a donde quiera que yo voy Seguro que sí ¿Dónde están esos amigos? Cuéntame ¿Dónde están esos amigos? Una bachata que la hizo el chaval Linares Pinal Y fue muy popular Y ahora nosotros la hicimos en versión salsa Está buenísima, ¿dónde la podemos conseguir? La consigues en todas las redes sociales Charly Maldonado o Charly Maldonado Music Muy bien, oye Charly Te hago una pregunta Quiero saber, ¿cuántos años tú llevas ya en la música? Llevo alrededor de 30 años ya en la música 30 años Y tú has perseverado y has metido mano y has seguido por ir para abajo Claro que sí Ese es el secreto Es el secreto Si te preguntan a ti, ¿cuál es el secreto de seguir echando para adelante? Hay que mantenerse activo porque si no, imagínate Así mismo es Para atrás y para coger impulso Exactamente, el aplauso para Charly Maldonado Charly, aquí a tu orden mi hermano Gracias mi gente Gracias a ti y a todos los muchachos Mucho éxito Y éxito también a ti Muy bien, oye bienvenidos a Puerto Rico Gana Mira, hoy, hoy mis amigos Hoy la vamos a pasar espectacular Mire, Adolfo ven para acá Mira, Adolfo Acabó de llegar ahora mismo del aeropuerto Y ya está aquí con nosotros ¿Cómo? En el camerino No Vamos a estar hablando con él Señoras y señores El exponente número uno de la República Dominicana del Merengue Y a rayos Llegó Acaba de bajar el avión Llegaron aquí Están ahí con nosotros Y en breve voy a estar hablando con él Porque viene en concierto este sábado en el Coca-Cola Señoras y señores, ya me invito Vamos a estar hablando con el cuco Toño Rosario Eso Y también nuestros invitados especiales bajaron del avión ¿Quiénes? Te digo mañana Hay unos invitados especiales que también bajaron del avión Y vienen mañana A Puerto Rico gana ¿Quiénes son? Ustedes los van a ver Tienen que ver el programa de mañana Puerto Rico gana a las 6 en punto Te pregunto, Alex Sí Porque eso lo cuadraste vos Sí En 12 pagos ¿Puedo hacer el pasaje de avión? ¿El pasaje de avión? No, hay que pagarle ya Mira, Adolfo Mira, Adolfo Tiene que estar pendiente hoy Por teléfono Usted puede ganar también Pero hoy Vamos a comenzar rápido Con la bolera canina Los perritos más lindos Míralos ahí, Jamie Lo que le encanta a toda la familia El cemento más tierno de Puerto Rico Gana Listo para comenzar la obra de la Karina Y aquí tenemos la primera participante Valeria Valeria, mira, Ale Yo estoy un poquito nerviosa Porque esto no es un perrito Es un perrope Está como grandecito Está grande Mira Valeria, buena noche ¿De dónde viene? De Caguas De Caguas, Puerto Rico ¿Y cómo se llama él? Rocco ¿Rocco? ¿Es que un Rockweiler? Sí ¿Y cuánto tiempo tiene Rocco? Un año y cuatro meses Un año y cuatro meses Valeria, ¿con quién tú andas hoy? Con mi esposo Ok, pues Uno se vaya atrás Y el otro al frente Y lo agarre rapidito ¿Está bien? No es por nada Es por mantenerlo Tú sabes Por si acaso Por si acaso Si acaso se emociona Rocco Valeria, el más que tumbe pino Le regalo 200 dólares Vámonos con Rocco Viene, vámonos con Rocco Rocco es grande Es fuerte Rocco está gigante Yo estaba temblando Porque estaba como grandecito Pero yo creo que mira Va a tumbar muchos pinos hoy ¡Vamos Rocco, vamos! Está gigante Está Rocco Ahí está Rocco Vamos Rocco ¿Viene Rocco? ¡Rocco! ¿Viene Rocco? ¡Rocco! 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 ¡Viene Rocco! ¡Ay Rocco! ¡Rocco! ¿Cuánto tumbó? Ninguno Ninguno, Ale Pero continuamos con el segundo participante ¿Dónde está? Es gigante Rocco ¿Ya lo agarraron? Cuidado, cuidado Rocco Espérate Ay, pero hoy los perros Están como grandecitos Espérate Hoy es edición especial De perros gigantes ¡Correcto! Pasa por acá Ángel Ángel Vaya al micrófono ¿Cómo estás Ángel? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Gracias a Dios Estoy con Atilín aquí ¿Cómo se llama? Atilín 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 Estaba bien ansiosa hoy Está alegre, contenta Espérate, espérate ¿Cómo se llama ella Ángel? ¡Wow! Ángel, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Ángel? ¿Quién? Atilín 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 ¿Verdad que sí Ángel? Está bien ansiosa Está bien ansiosa Mira, le dio dos puertas a Gigi ahí ¡Ay, ya, mía! ¡Oh, my God! Gigi Si, coi ahí Si, coi ahí Bueno, te puedes montar a caballito si quieres De un mordisco Se va de un mordisco, Gigi Vámonos, mi amigo Ángel Nada pasó, nada pasó Lleve allá a la perrita pequeñita Vámonos Perrita mini Edición gigante Edición gigante Edición gigante Cierto, Ale Bueno, vamos a verlo Ángel Y Atilín ya está listo Yo creo que este sí va a tumbar un montón de pibos Vamos a verlo Vamos a verlo Suelten ahí a la perrita pequeñita Vámonos ¿Cuánto tumba? ¿Cuánto tumba viene? Vamos, Atilín ¡Vamos, mami! ¡Vamos! Vamos, Atilín por acá Y después que la agarre rápido Sí Que la agarre rápido Sino que vengan a donde Ale No, no Vamos a ver Vamos, Atilín Vamos 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 a ver cuánto tumba Puso el freno, puso el freno Atilín Atilín Vamos Atilín Vamos Vamos A ver Puso el freno de la emergencia Vamos, vamos Mira, saca la salchicha Chavalgo La grande Atila, atila Ay, 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 ay Vamos 5, 4, 3, 2, 1 Ay, gracias Ángel Agarra ahí a Atilín No pudo ser Se quedó ahí Bueno El próximo participante Se puso nerviosa Gracias El próximo participante lo es Laura Venga Laura por ahí Bueno, que agarren a Atilín Si acaso primero No es por nada Ahí está Muy bien Ahí viene Laura Y viene con Luna Laura, vaya al micrófono Buenas noches ¿Cómo estás? Hola, bien, bien Laura, ¿de dónde usted nos visita? Desde Cagua Desde Cagua, Puerto Rico Y presénteme ahí a Luna ¿Qué raza es Luna? Ella es Pitbull con Rottweiler Pitbull con Rottweiler Muy bien ¿Y ella duerme adentro o afuera? No, adentro, adentro Adentro Pues vámonos Vámonos con Luna Vámonos con Luna Buena suerte Vamos a ver cuántos tumba Hasta ahora Nadie ha tumbado ninguno Señoras y señores Hasta ahora Nadie ha tumbado Un solo pino Vamos a ver Yo creo que Luna Sí va a tumbar Vamos Luna 200 dólares en juego Con uno se va adelante Luna Vamos Luna, vamos Vamos Luna, por acá Luna Vamos mami Ahí viene Luna Ahí viene Luna Vale Te lo dije Luna tumbó dos pinos Dos pinos Muy bien Muy bien Excelente Hasta ahora está ganando Luna Adelante Agarren ahí a Luna Muy bien Edición perro gigante hoy Señores y señores Eso Perrito gigante Estoy temblando Pero estamos bien Estamos bien Continuamos Muy bien Vámonos entonces con Diana Que viene a Thunder Ahí viene Es un poquito muy grande Pero 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 Todos son grandes Oh my gosh Diana ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Hola, bien ¿De dónde nos visitas? ¿De qué pueblo? De Trujillo Alto De Trujillo Alto Y se llama así Thunder Thunder ¿Cuánto tiempo tiene Thunder? Ocho años Ocho años Muy bien Y mire ¿Dónde él duerme adentro o afuera? Afuera Afuera ¿Dónde él es mansito o afuera? Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Sí, puedes venir a tocarlo Ale ¿Dónde él es bueno? ¿Dónde él es cariñoso? Es que me dijeron Me dijeron Que el micrófono mío No da Mira, Diana Lleva a Thunder Buena suerte Lleva a Thunder Diana Me cambiaron de micrófono Me dice que este no me llega Ah, ok Ok, eso es Está bien Ok Bueno, ya Thunder Está ready Vamos a ver si le gana a Luna Que tumbó dos Vamos a ver ¿Cuánto tumba Thunder? Vamos a ver Dos en la cifra Vamos, Thunder Vamos, Thunder Thunder ¿Dónde? Thunder y grande Vamos 200 dólares en juego Vamos a ver Suelta a Thunder Ahí está, Thunder Thunder Por acá, por acá Va con calma, Thunder 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 Ahí viene Thunder Vamos a ver Thunder Thunder ¿Cuánto tumbó Thunder? Ay, hay un empate Y a Blayos También Hay un empate Agarra a Thunder Agárralo Yo creo que va para allá Para el estudio No ¿Túndale viene para acá? ¿Túndale viene para acá? No Mira, agarra a Thunder Ok, está bien Gracias, mi amor Bueno, me dice que me queda por ahí María con Grinny Es correcto Ay, pero mira cómo está Mira ahí esto Con Grinny y todo Grinny, Grinny María, buenas noches Bienvenida ¿De qué pueblo nos visita? Trujillo alto Y presénteme ahí a Grinny Grinny ¿Cuántos años tiene Grinny? Grinny tiene 12 Déjame ver la Grinny más cerquita Pégate ahí Camarola, voy a ver la Grinny Déjame ver la carita de Grinny A ver María, mira qué linda Grinny Vale, pero esto es Couture Mira esto Qué espectacular Ahí está Ella viene a modelar yo creo Bueno María Necesito que Grinny Tumbe todos los pinos posibles Para poder regalarle 200 dólares ¿Está bien? Vamos Esperamos Ok, vámonos con Grinny Buena suerte Qué linda Grinny Vamos a ver cuántos tumba Bien bella, vamos Vamos allá Ahora Vinny nos sorprende Vamos Vamos a ver Grinny Vamos Winny, vamos Ahí viene Grinny Ahí viene Grinny 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 Viene Grinny Grinny Vamos Grinny Grinny Señor mío mami Vamos Por acá, por acá ¿Qué? Va, túmbalo Muévete Muévete Ay Ella está modelando Está modelando Lo más importante es que se vio bella Gracias María Gracias Bueno, vámonos con Carlos Que trae a Canela Carlos trae a Canela Vamos a ver Carlos Mira, cuidado ahí con Canela Canela Ahí está Oye, Carlos Buenas noches Bienvenido a Puerto Rico, Gana Y ustedes ¿Qué pueblo nos visita? De Caguas De Caguas Y cuénteme ¿Cuánto tiempo tiene Canela? ¿Cuántos años? Año y cinco meses ¿Ah? Año y cinco meses ¿Y qué raza es Canela? Pitbull dorado Pitbull Es un pitbull de Ale Ah, ok, perfecto Bueno, Carlos Que vea Canela Trate de que tumbe todos los pinos posibles Que el récord son dos Así que si Canela tumba tres o más Se lleva los doscientos dólares Vamos a ver Vamos Canela Yo creo que sí Yo creo que Canela va a tumbar tres o más Sí Yo creo que sí Vamos a ver cuánto tumba Canela Vamos Canela, vamos Canela por acá Canela Canela vamos Ah, vamos Ahí viene Canela Ahí va Canela Vamos Canela Vamos Canela Mira Agarra Canela ahí Ya lo dije Ale Agarra Canela Agarra Canela Tumbo tres Tumbo tres Tumbo tres Tumbo tres Agarra Canela Agarra Canela Sí Falta Llega a tres Hasta recibe Atálo está ganando Canela 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 hizo tres Alex Mira, me falta todavía y lleva a la delantera va ganando canela vamos con madeline madeline buenas noches cómo está bien bien gracias madeline usted anda cómo se llama su perrito perrita se llama gizmo 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 ok qué raza de gizmo chichu chichu mire y cuántos años tiene gizmo nueve años nueve años muy bien mire necesito que visto hace los tres pinos tumbados que hizo canela para que esto se lleve los 200 dólares está bien ok adelante vámonos con visto vaya vaya atrás vamos a ver cuántos pinos tumba visto con madeline vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya está listo ahí está ahí está vamos guizmo vamos no puede ser cuando tu voz tuvo tres tu voz 3 y arroyo hay un empate aquí bueno pues también son ganadores 100 y 100 para cada uno felicidad a los dos perritos los dos son ganadores gracias gracias a todos los dueños y dueñas de los perritos oye adolfo yo voy una pausa pero vengo rápido porque por ahí viene el cuco otoño rosario entrevista va a estar con nosotros quédate ahí está puerto rico ahora vengo que estamos en vivo 6 y 21 sigue el barrio domingo puerto rico gana para toda la familia qué cosa tiene la vida